El fiscal del Tribunal Supremo, Javier Zaragoza, ha presentado ante la Fiscal General del Estado Dolores Delgado su renuncia irrevocable al cargo como refuerzo de la Fiscalía Antidroga para el campo de Gibraltar después de que la Asociación de Fiscales anunciara su intención de recurrir su nombramiento ante el Tribunal Supremo. Así lo expone Zaragoza en un escrito en el que explica que hace escasos días ha conocido la intención de la Asociación Mayoritaria en la carrera fiscal de recurrir el decreto de 15 de marzo de 2021 de la Fiscal General en el que designaba al fiscal de sala para este cargo. Por ello, para evitar una situación que puede provocar un daño institucional irreparable para la imagen y la credibilidad del Ministerio Fiscal, considera que ni puede ni debe asumir el cargo. Todo ello por responsabilidad y por lealtad a la institución asegura. Añade en este sentido que la polémica generada puede repercutir negativamente y hacer ineficaz el ejercicio de una función que sólo puede ser abordada desde la más estricta y leal colaboración entre los diversos órganos del Ministerio Fiscal implicados en la resolución del problema detectado en el campo de Gibraltar, lo que a su juicio requiere un trabajo en equipo y la conjunción de esfuerzos. Gracias. Gracias.